Música Ancayes, corazón y raza de los incas, profusión y ritual de la gran cultura Lanzón de Chaví, templo de Secheng y cueva del guitarrero, imponente es el Huascarán Lanzón de Chaví, templo de Secheng y cueva del guitarrero, imponente es el Huascarán Así es, grande es, y en el corazón de Yunga y Tumba está Así es, grande es, y en el corazón de Yunga y Tumba está Para el compositor Antonio Carrión Támara, por Tumba Yunga Música Señoría Colosal, es el Alba Mario Huascarán y el Guandoy, brillan cual esmalte Prisma de color, arde con el sol, humedece con la lluvia Callejo de Guayla sin igual Así es, grande es, y en el corazón de Yunga y Tumba está Así es, grande es, y en el corazón de Yunga y Tumba está Acachés, tradición, es historia y orgullo del Perú Acachés, tradición, es historia y orgullo del Perú Gracias por ver el video